Entonces, la madera que tenga taninos, como rollo o castaño, no sé qué ración pasa ahí, pero lo que queda después de aquí, un poco, no, queda negro. O sea que, es negro que se busca eso. Sí, si lo haces con pino o con otra madera y eso lo coge. ¿Castaño o rollo? Sí, madera que tenga taninos. ¿Qué pieza vas a realizar, Pablo? Va a ser una pieza con mucho aire. Va a ser como para colgar o para, bueno, una estructura geométrica. No sé si va a ser del cubo de la pirámide, más bien de... ¿Qué elementos vas a utilizar? Va a ser a, va a salir pegando palos estos y con los, con los palillos estos de, de la brocheta. Esto está hecho con vinagre y... ¿No es así? Gracias. 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 Gracias.